¿Qué es el convenio con el CIAT? Es la incorporación de los temas de cambio climático en los distintos productos de UPRA, particularmente en los temas de reconversión productiva, de ordenamiento de distintos sistemas productivos que deben incluir estos elementos de adaptación, de mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Qué es el convenio de gestión de conocimiento? ¿En qué momento necesitamos planear de manera participativa? ¿En qué momento necesitamos involucrar los socios para que ellos adopten y participen y tengamos un producto que sirve a la mayor número de personas? ¿En qué momento necesitamos los medios? ¿En qué momento necesitamos crear productos de información o educativos para los usuarios? ¿En qué momento necesitamos herramientas para influir en política? La gestión del conocimiento lo que busca es no solo garantizar que la gestión de datos e información permitan una adecuada disposición, una interoperabilidad, que la información esté disponible, sino que se tomen mejores y adecuadas decisiones en función de esa información. Buena parte de los problemas de los que padece el campo colombiano es que pese a que tengamos distintas oportunidades, tener buenos suelos, tener agua, mano de obra y distintos elementos que inciden en la productividad, no hay un conocimiento adecuado de cómo hacer las cosas. Entonces, parte del modelo de gestión de la UPRA está, por eso, en función de la gestión del conocimiento y es que lo que generemos, la información, las metodologías, las zonificaciones, cada uno de esos criterios que se definan, estén enfocados y estén orientados en función de un modelo de gestión del conocimiento para que haya una adecuada apropiación de esa información y se tomen mejores decisiones. En el caso de las entidades territoriales como las gobernaciones y los municipios, el modelo de gestión del conocimiento va a ser la estrategia a través de la cual estos instrumentos se les van a ser transmitidos, van a ser dispuestos y la UPRA va a poder acompañarlos a través de ese modelo de manera que ellos puedan tomar las decisiones adecuadamente que permitan la incorporación de los mismos en la revisión y ajuste, tanto de los planes de ordenamiento territorial que definen las políticas de uso de los suelos como en los planes de desarrollo que tienen un fin más económico, pero en los cuales las entidades requieren fortalecer importantemente esa capacidad técnico-operativa y allí el modelo de gestión de conocimientos es muy importante.